asimismo un día conmemorativo a un elemento muy clave para la vida de todo mundo conocimiento que es el día expreso es el 22 de marzo pero por algunas situaciones factores coyunturales fue trasladado para esta fecha las situaciones climáticas la semana anterior no era la más adecuada nos alegra el hecho de que tenemos una alta participación de distintos sectores de la sociedad centros educativos la banca privada las cooperativas de ahorro club rotario la municipalidad de proto cortés y así sucesivamente bajo esa condición esta marcha es para poder establecer la condición de niveles de conciencia que debemos de tener y generar pues reflexiones correspondientes a lo que es esta temática tan importante el agua para consumo humano debido a los cambios climáticos así mismo y hay que generar toda una política sectorial de país esa es una situación que hemos venido inculcando desde hace muchos años atrás en los gobiernos anteriores y en el gobierno actual incidir como lo hace la municipalidad de puerto cortés el gobierno local la empresa la institución la institución que tiene a cargo la prestación del servicio y en el cual hemos sido mucho muy incidentes y en ese sentido ya existen distintas iniciativas para poder confrontar este tema que no deja ajeno a honduras y toda la región del centroamérica y de igual manera obviamente nuestro municipio bien de que estamos ante unas nuevas realidades el cambio climático está presente toda la literatura mundial y la mundo científico del agua establece condiciones precarias para los próximos años entonces debemos de generar todo tipo de programas planificaciones planes de seguridad hídrica y evitar lo que se establece que para el año 2030 pueden haber migraciones de miles de millones millones de personas por falta de recursos va a haber infraestructura civil estructura gris van a haber ciudades pero van a quedar deshabitadas entonces es una condición a la cual se enfrenta uno de los mayores retos y desafíos que tiene la humanidad como tal